Bueno, vamos a empezar con un tutorial. Bueno, este es un tutorial para cómo cambiar estas armadillas, que son las del modelo Beats Solo 2.0. Este es el modelo Wireless, que son las armadillas. Y estos son los audífonos, que están completamente destruidas las armadillas, ya por el uso, por el tiempo, por no cuidarlas. Y ya prácticamente se agraparon. Y voy a enseñarles cómo cambiarlas, o cómo quitar las fases. En este lado, lo que vamos a hacer es... Unas puntas, una punta de un desarmador plano. En este caso yo voy a utilizar esta. Está un poco dura la arena. Está dura, pero sin sal. Vamos a ver cómo va saliendo. Y ahí sale. Ahí sale la armadilla ya gastada. Y vamos a procederle. A poner... La armadilla de este lado. Le quitamos la cinta. Tiene cinta... Esta es cinta doble cara. A ver si se alcanza a ver. Y esta pieza, ven aquí, es como un... Tiene un rezaque. Este rezaque va... Va aquí. Que es la parte donde está el centro de carga. Y se pone... Y así es como quedan las armadillas. Vamos a poner la otra. Igual. Se le quita la... La cinta doble cara. Este tiene unos rezaquitos aquí. Son como unos pequeños pernos. Que estos son los que embonan. Aquí. En este. Y en este. O te puedes guiar por la costura. Que siempre en estos audífonos. Y te puedes fijar en los tuyos. Que la costura siempre va por abajo. No tiene pierna. Una cosa recomendable es... Cambiar las armadillas. Por lo regular. Se cambian... Cada seis meses. Por higiene. Se cambian. Y por estética más que nada. También porque... Si son blancos. Pues se insurgen lógicamente. Más rápido. Estos son. Funcionando. Al mil. Y para toda esa raza. Que se les descompone. En los audífonos. Contamos con la reparación. Y contamos con las piezas. Para el solo HD.